El viento se me fue Tal como llego Y te bajé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi nada Y al final quien me salvó El ángel que quiero un yo De nuevo Tú me pelas en mis manos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero un yo Cuando soy fatal Ya no sé qué hacer De a dónde me vi Me fijo en ti Y te siento cerca De siempre en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Y a cambio El ángel que quiero yo De nuevo Tú me pelas en mis manos Cañándome tus besos Junto al corazón Y otra vez Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Tachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero un yo Uhhh Tú abriéndome tus alas Tú abriéndome tus ble mantend見 Tú abriéndome tus billones Tú abriéndome tus alas Tú abriéndome tus abriéndome tus Transformas con la espérdin ¡Ah, ah, ah! 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 Quiero amar tú Me encuentras en mis ojos Dejándome tu beso Junto al corazón Otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacas De las malas Echaste el dolor Porque tú eres El ángel Que quiero yo Un ángel Un ángel es un amigo al que no se le pregunta ¿Para qué te fuiste? Ni por qué has vuelto Yuridia y la opinión del maestro Chucho Gallegos Un ángel Un ángel Un ángel